Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Prepárate porque a continuación te explicaremos con lujo de detalles Cuánto dinero se gana invirtiendo en acciones, independientemente de cuánto dinero tengas Comenzamos El principal aspecto que debemos entender es que cuando compramos acciones de una compañía Estamos comprando un trozo o un pedazo de esa compañía Nos convertimos en accionistas Las acciones como todo en el mundo de los negocios se compran por precio Y el precio al cual puedes comprar ahora mismo cualquier acción Ese precio está descontando el futuro de la compañía No su presente o su pasado Por ejemplo, el precio al cual se negocian actualmente las acciones de Apple Descuentan las ventas futuras de su iPhone, no las ventas pasadas o presentes Este concepto lo entenderás mejor aprendiendo análisis fundamental Las acciones las podemos comprar en emisiones primarias o IPOS Sugiero revisar un video anterior explicando este tema Con la emisión de acciones de Dropbox Está en la descripción Pero también se pueden comprar las acciones en el mercado secundario en la bolsa de valores Para comprar acciones en la bolsa de valores Debemos utilizar un intermediario bursátil, broker o agente de bolsa El broker nos cobrará comisión por comprar, por vender y por la custodia de esas acciones Cuando compras acciones existen dos formas Separadas o combinadas para ganar dinero con ellas La primera forma es a través de su valorización Y la segunda es a través del pago de dividendos Si la compañía paga dividendos La valorización ocurre cuando el precio de las acciones sube desde el nivel al cual hemos comprado Por ejemplo, si compramos a 20 dólares por acción y estas suben a 30 dólares La valorización en ese caso será del 50% Ese será tu beneficio si decides vender a ese precio La otra forma de ganar dinero con las acciones es a través del dividendo Cobrando el dividendo El dividendo ocurre cuando la compañía decide repartir una parte o la totalidad de los beneficios de la empresa Entre los accionistas Por ejemplo, si una compañía obtiene en el año 1000 dólares de beneficio Y decide repartir entre los accionistas actuales El 30% de ese beneficio serán 300 dólares de dividendo Si la empresa tiene por ejemplo 100 acciones en circulación Y reparte 300 dólares de beneficio Entonces serán 3 dólares de dividendo por acción Que resulta de dividir 300 entre 100 Siguiendo con este ejemplo Si el precio de cada una de esas acciones en el mercado es de 100 dólares Entonces la rentabilidad del dividendo será del 3% Que resulta de dividir 3 entre 100 Si una sola persona tiene 4 acciones Y el dividendo es de 3 dólares por acción Entonces esa sola persona recibirá 12 dólares de dividendo Analicemos lo siguiente En general las compañías Blue Chip Pagan un 3% por rentabilidad del dividendo Eso solo es un promedio Puede ser un poco más o un poco menos Si una persona por ejemplo invierte 10.000 dólares Comprando acciones a 100 dólares cada una Habrá comprado la cantidad de 100 acciones Por dividendo esa persona recibirá en efectivo en su cuenta con el broker El valor de 300 dólares Que resulta de multiplicar la cantidad de acciones Que es 100 por 3 Que es el dividendo por acción Igual a 300 Es el 3% del valor de la inversión Pero generalmente las empresas No pagan todo el dividendo de golpe en un solo pago Sino que lo dividen en 4 pagos Y por lo tanto su pago es trimestral Así recibiríamos cada trimestre el valor de 75 dólares Para un total de 300 por todo el año Recibir 300 dólares en todo un año Por una inversión de 10.000 dólares Es muy poco dinero Y con ese nivel de dividendo Casi nadie puede vivir Si la inversión realizada es de un millón de dólares En ese caso el dividendo recibido durante el año completo Será de 30.000 dólares Y si la inversión es de 10 millones de dólares El dividendo ganado será de 300.000 dólares Unos números con los que alguien podría llegar a vivir Solo con el flujo generado por el dividendo El hecho es que a las acciones se les denomina renta variable Precisamente porque su precio puede fluctuar al alza o a la baja Nadie puede garantizar que van a subir Y en ese sentido las acciones pueden bajar fácilmente Un 5%, un 10%, un 15%, un 20%, un 30% o más Es una inversión de riesgo ¿Qué quiere decir esto? Que es una mala idea Si tu capital es pequeño Enfocarse en ganar el dividendo Ya que en ese caso la ganancia potencial Que en este ejemplo es del 3% por rentabilidad del dividendo No compensa el riesgo potencial Si el capital es pequeño El enfoque debe ser ganarse la valorización del capital Pero esto solo se puede lograr con un buen análisis técnico y análisis gráfico Es decir, con una buena lectura de la tendencia Si el capital es grande Como mínimo de un millón de dólares o de euros El enfoque sí que puede ser de flujo Basado en el dividendo que es lo que hacen los ricos Los ricos se dedican a coleccionar activos Que generan flujo de efectivo pasivo Pero cuando comenzamos en el campo de las inversiones O comprando acciones Esto no es viable financieramente La principal reflexión que quiero que hagamos Y que además nos tatuemos en la piel Es que no existe nada tan inflacionario como las acciones ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros desarrollamos la habilidad Y además la paciencia De mantener durante un largo periodo de tiempo Nuestras inversiones en acciones El potencial de valorización es prácticamente ilimitado Pero cuando yo digo mantener durante un largo periodo de tiempo No estoy haciendo referencia a comprar y acostarse a dormir Ya que nuestra principal labor como inversionistas Y como personas que estamos coleccionando activos Nuestra principal labor es controlar Es gestionar y es administrar ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que controlar Que la dirección de la tendencia De aquello que hemos comprado Se mantiene a nuestro favor En Experium tenemos un servicio Que incluye acompañamiento Mentoría y entrenamiento Que tiene una duración de un año Y que se denomina programa Hágase socio Es un servicio fantástico Para aquellas personas Que quieren aprender a identificar oportunidades Que quieren aprender a beneficiarse de ellas Y que además desean desarrollar El tipo de mentalidad que se necesita Para ser un buen inversionista Seguro les será de gran utilidad Si este video te ha gustado Pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales Si eres nuevo en nuestro canal Recuerda suscribirte Y hacer clic en la campanita Para que recibas todas nuestras notificaciones Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis Para aprender a invertir en bolsa Lo encontrarás abajo en la descripción Si tienes algún tema Del cual te gustaría que habláramos Que tenga que ver con el trading Que tenga que ver con las inversiones Con las finanzas O con el emprendimiento Por favor déjalo en los comentarios Me despido Muchas gracias por tu atención Nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!